En Guayaquil, el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó 218 créditos a las beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano que emprendieron sus negocios de manera individual o a través de asociaciones. Es la que se desarrolló en el auditorio de la Corporación Financiera Nacional. No es el primer crédito al que accede Mariana de la U, quien a través de una asociación se ha postulado ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Piedra Angular dice, en su inquebrantable afán, de potenciar su gabinete de belleza. Mi grupo se llama Renovando Imagen. Estamos muy contentas porque lo hemos logrado, hemos logrado nuestros sueños, nuestras metas que hemos tenido ahorita. Hemos agrandado nuestro gabinete, hacemos muchas cosas, lo que es planchado, cortes de cabello, de hombres, de niñas y mujeres. Fue una de las 218 beneficiarias de los créditos de desarrollo humano que conceden MIES a quienes perciben el bono. El acto se llevó a cabo en el auditorio de la CFN. Lo que me da una especial satisfacción y alegría está mejorando la calidad de vida de muchísimas familias de lo largo y de lo ancho del país. Hubo además una presentación musical. El cantante era un funcionario administrativo del MIES. Muchísimas gracias. Buenas noches. Para darle un mejor futuro a mis hijos. Estoy muy agradecida por esta gran oportunidad. Que se que muchas de ustedes también me quieren. Tienes esa duda de dar ese paso. Porque si me dan el crédito, pierdo el bono. No. Hemos podido ver los testimonios de personas que tienen hasta dos créditos. Hasta tres créditos. Pues aquí la mayoría ha salido adelante. Contra viento y marea. Informó Jorge Escobar.